¡Aplausos! 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 Creo que perdimos la razón Si quieres, ven a considerar Viver como se sienten los demás Si quieres, te puedes demostrar ¡Tu vida! El cuerpo distrae Mirándote el ombligo Parado en delante Donde nunca pasó el tren Esa gran fortuna de fe Y no sabría que ser Si me dieras el poder ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!